Comandante Germán Ramírez, buenas noches, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Para las personas que tan amablemente nos escuchan, el comandante Germán Ramírez es la persona que asumió el cargo de nuestro querido CMI Verdía, quien lamentablemente fue detenido. Comandante, ¿cuál es el sentir de la policía comunitaria de Santa María Ostula, de la población en general, en torno a estos acontecimientos que se han suscitado en su municipio? Comencemos por la detención de CMI Verdía, quien se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, como si se tratara del peor de los criminales, del peor de los delincuentes. Buenas noches. Nuestro sentir es de repudio hacia el gobierno, porque a la gente que verdaderamente lucha, a la gente de que de corazón está esperando y haciendo un cambio de verdad, este y el y por quien lucha uno por su gente, por su pueblo, por la justicia, este parece que a esto le incomoda el gobierno, este que a esas personas que están luchando por un bien, este que están luchando en contra de los criminales, como se ha visto en todo el estado de Michoacán y como lo hizo y como lo seguirá haciendo nuestro comandante CMI, este parece que al gobierno no le gustara, entonces, ¿por qué? Pues la verdad no lo sé, tal vez puede ser que porque esté de acuerdo con los criminales o la verdad no sé, pero la gente que 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 lucha y que quiere algo bueno para su gente, pues desafortunadamente está en la cárcel, este precisamente como usted lo dice, como uno es como el peor de los criminales, como que si el combatir a la delincuencia este fuera un delito, ¿no? Y los personas delincuentes, los delincuentes son los que andan libres, oiga, y eso es una tristeza. Comandante Germán Ramírez ha trascendido que el comandante CMI fue detenido mediante engaños. A él se le solicitó que acudiera a una revisión de su vehículo blindado, él acudió de buena fe y ahí fue detenido. Le informo algo que no le había comentado absolutamente ningún medio. El comandante CMI, así como usted lo dice, fue engañado, citado a la placita para la validación del vehículo que el gobierno del estado le había dado para su seguridad después de la cuarta emboscada. Y como el compañero CMI tenía confianza y creía en el gobierno, este, pues él siempre se la pasaba ya con con una escolta nomás o con dos escoltas y él. Entonces, así como usted lo comenta, fue engañado, este, a presentarse que el comandante CMI, este, iba a salir de la comunidad porque la responsabilidad, este, de mover a los compañeros, la responsabilidad del patrullaje, la responsabilidad, este, de estar, este, patrullando en, en, en el, en la comunidad, y, este, en el municipio de Aquila, se la iba a dejar a su servidor. Entonces, este, este, ese mismo día, nosotros al término de la validación, él nos había mandado llamar, ahí a la placita, este, a las diez de la mañana, para después de la validación de su vehículo, hacer una reunión con todos los mandos de la policía, de los autodefensas, de, de, del municipio de Aquila, y con los compañeros de la fuerza rural, para dejarme a mí como encargado de la situación, este, de coordinar todos los patrullajes, y, de coordinar, este, cuando él se iba a mover, irlo a esperar a algún lugar, y tener todo el área resguardada. Este, no se lo había dicho a ningún medio, se lo estoy diciendo a usted, y desafortunadamente, pues, este gobierno que, este, pues, en vez de justicia, hace, hace injusticias, pues, se lo lleva, oiga, como todo, como todo un criminal, este, y yo digo que él no es criminal, porque lo único que fue es enfrentar al crimen organizado, y que salieran corriendo los caballeros templarios de aquí de Aquila, este, que estaban representados por Federico González Medina, alias Lico. Comandante Germán, consideran ustedes que la detención de Semeí Verdía es una represión, una represalia por todas las declaraciones que dio en los últimos meses, señalando los vínculos, tanto del candidato que estaba contendiendo para la alcaldía de Aquila, el señor Mohamed Ramírez, él señaló los vínculos de esta persona con los caballeros templarios, y también señaló los vínculos del ex subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Adolfo Eloy Peralta Mora, conocido como el yanqui, a quien también vinculó con los caballeros templarios, e incluso, escuchamos en un audio cómo le reclamaba a esta persona, a el yanqui, el haberse reunido con integrantes de los caballeros templarios. ¿Es esta una represalia por haber realizado todas estas denuncias? Oiga, no tan solo del yanqui ni de Mohamed, estamos hablando de la estructura política del municipio que tiene que ver directamente con el crimen organizado, estamos hablando de un gobierno estatal que está coludido por el crimen organizado, no todos, pero hay cómplices de manera directa que hacen posible que los criminales que están en la sierra todavía ahí estén paseándose como chucha por su casa. En sí eso es, en sí es la represión en sí, todos sabemos el trabajo que hizo el yanqui en el estado de Michoacán, lo único que hizo fue aglutinar a los criminales en una sola parte y darle toda la impunidad a ellos para que siguieran operando, porque Michoacán no está limpio de criminales todavía, y si por estas declaraciones nosotros tenemos que morir en contra del gobierno, lo vamos a hacer sin levantar una mano, o con los criminales sí nos vamos a dar pecho a pecho y como codo a codo y a lo que tope, oiga. Comandante Germán, el Comando Especial para la Seguridad en Michoacán, en voz del general Felipe Gurrola Ramírez, deslindó a los cuerpos castrenses de haber agredido a la población civil. Por su parte, Roberto Campas y Frían, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que los reportes preliminares que tiene la dependencia no atribuyen al ejército el ataque a civiles. Este ataque en donde lamentablemente perdió la vida un pequeñito de 12 años. Mire, el gobierno estatal ha hecho oídos sordos y ha hecho declaraciones falsas, unas declaraciones de Felipe Gurrola, con todo respeto, porque es parte del gobierno, señor, pero yo le invitaría que hiciera trabajo de campo, pero no en ese trabajo de campo que viniera a nosotros a aprendernos o a llevarnos, que hiciera trabajo de capturar y de poner orden a aquella persona que dio la orden para la detención de SMI, porque ellos son los culpables del asesino que termina en la aprehensión de nuestro comandante, porque él siempre va a ser nuestro comandante y lo vamos a respetar. En la detención de nuestro comandante, que al final de cuentas o al final vino a terminar en un suceso terrible para nosotros, que es la muerte de un niño de 12 años, Edilberto Reyes, que la Policía Federal y el Ejército Mexicano asesinó a este niño y dio a algunos otros más comuneros e hijos de comuneros. Comandante Germán, el general Felipe Gurrola Ramírez aseguró que las detonaciones de arma de fuego se hicieron al aire para disuadir las agresiones en contra de soldados que fueron atacados por pobladores con palos, piedras y disparos, y que fueron sujetos armados quienes dispararon contra civiles y militares en Aquila. Ustedes, comandante, reiteran que fueron elementos de las fuerzas federales quienes los atacaron? O al menos que en el convoy grande que traía el ejército mexicano, porque era la mayoría de ellos, la Policía Federal y la Policía Estatal y la Marina, al menos que ahí a la mitad donde iban ellos, al menos que ahí iban vehículos de lo que usted menciona, que es algún grupo armado. Los únicos armados que iban eran la Policía Federal, el Ejército Mexicano, la Marina acompañados de la Policía Federal y el Cuerpo Antimotines del Estado, al menos que ahí adentro de los vehículos que ellos llevaban, o en las rápidas que llevaba el gobierno, al menos que ahí iban los criminales, pero yo no lo creo, lo único que se veía eran los uniformes de la Policía Federal, eran los uniformes del ejército mexicano, que nosotros los identificamos plenamente porque es, desgraciada, porque es nuestro gobierno y nosotros a decirlo identificamos con un uniforme. Yo no vi a ningún grupo armado, o al menos que los grupos armados o el grupo armado sea, en este caso, este tipo de gobierno que le acabo de mencionar. Nosotros los identificamos como nuestro gobierno y era Policía Federal, Ejército Mexicano, Marina y el Cuerpo Antimotines del Estado de Michoacán. Comandante Germán, ante la detención de Semi y Verdía y los hechos violentos que se suscitaron en Ostula, ¿ustedes tienen planeado llevar a cabo acciones para exigir justicia y demandar la libertad inmediata de Semi y Verdía? Mire, nosotros estamos resistiendo. Nosotros lo que estamos buscando es el diálogo fraterno y el diálogo de paz con el gobierno. Nosotros lo único que estamos haciendo es aquí manifestándonos de manera pacífica, apoyando a la comunidad y no estamos haciendo ninguna de otras acciones más que esperar el diálogo a ver hasta cuándo el gobierno va a voltear los ojos. Ya nos mataron a 33 comuneros, ya nos desaparecieron a 6, el crimen organizado. Ahora viene el gobierno a matarnos y a herirnos a comuneros, hijas de comuneros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Resistir, resistir aquí en nuestra comunidad, resistir aquí en Chayacalan hasta que el gobierno tome la iniciativa de tener un diálogo con nosotros. Si hay necesidad de dirigirnos a algún lugar, lo vamos a hacer. Si hay que ir a manifestarnos al puente de Coahuayana, que es lo más fuerte que tenemos aquí, lo vamos a hacer. Si hay la necesidad de ir a la presidencia municipal, lo vamos a hacer. Nosotros no queremos un diálogo de choque, nosotros queremos un diálogo fraterno con el gobierno federal, un diálogo de paz que nos ayude a construir, no que nos ayude a que nos acribillen y no que nos ayude a que el mismo gobierno nos asesine. Comandante Germán, ¿el crimen organizado sigue presente en su municipio? ¿Siguen operando? La presencia de ellos no existe. La amenaza sí, porque los tenemos aquí a 40 minutos en el estado vecino de Colima, que se encuentra el Cerro de Ortega. Ahí es donde han visto a las personas que antes participaban con Federico González Medina. Ahí están, ahí se la pasan, en Colima no se diga, y de ahí para allá, pues igual. El crimen organizado, la cuestión esta sigue latente, ellos no están aquí, pero el igual que lo hicieron cuatro veces con nuestro comandante que lo vinieron a emboscar, así van a querer operar, pero yo le digo, en esa cuestión con el gobierno es nuestro respeto, pero con los criminales ahí sí nos vamos a dar a como tope y a ver quién las puede, oiga. Comandante, a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, están solicitando recursos económicos, apoyo para la comunidad de Hostula. ¿Ustedes reconocen esas cuentas en donde se está solicitando dinero para ustedes? ¿Son estas cuentas de ustedes? Mire, nosotros tenemos solamente una cuenta en la comunidad. Nosotros tenemos solamente un número de cuenta y un nombre a quien se le está depositando las ayudas, las ayudas a la comunidad y de ahí de la comunidad para darle a las familias y para darle el apoyo en los abogados, en el apoyo en el hospedaje, el apoyo en la cuestión del traslado para ir a ver ACMI para la cuestión de los abogados. Este número de cuenta está en el banco HSBC. El número de cuenta es 64 18 23 85 3 a nombre de nuestro tesorero José Luis Pineda Ramos. Y estas aportaciones voluntarias de parte de la gente que quiera, del extranjero o de aquí de México, va a la comunidad de Santa María de Hostula. No hay ninguna otra gente. La comunidad no ha avalado a nadie más. Nosotros tenemos nuestros usos y costumbres y lo que queremos es de que la comunidad decidió que se abre esta cuenta a nombre de este compañero para que todas las aportaciones que quieran darle a la comunidad pues sería a esta persona, a este número de cuenta y a este banco. De ahí en más no hay ninguna otra y lo que nosotros no quisiéramos es de que pasara en la cuestión del recurso como le ha pasado a varios luchadores más que hay gente que pide a nombre de la persona pero al final de cuentas pues el que sale ganando es este el que está pidiendo y el que se está respaldando en este caso este como lo hicieron con el doctor Mireles como lo han hecho con otras gentes y lo que no queremos es de que se haga eso y hay una transparencia. Comandante qué bueno pues que nos lo aclara porque lamentablemente pues con los datos que usted nos acaba de proporcionar las personas que están solicitando recursos económicos a nombre de ustedes pues no no es esta cuenta que usted nos acaba de proporcionar ni está a nombre del señor Pineda Ramos como usted nos acaba de informar entonces para que quede muy claro para las personas que tan amablemente escuchen esta entrevista no se dejen engañar no le donen absolutamente nada a ninguna otra cuenta que no sea la que nos acaba de informar que aquí se les vamos a dejar en la pantalla el comandante Germán las otras cuentas que aparezcan en las redes sociales las otras personas que están solicitando recursos no están autorizadas a hacerlo es correcto verdad comandante Germán es correcto es correcto comandante ustedes tienen cuenta oficial en facebook a donde pueden contactarlos para mayor información este le da le damos le damos saldo a la página oficial josefa ortiz de domínguez que ha venido trabajando desde tiempo con semeí que ha venido trabajando desde tiempo con la policía comunitaria de hostula que ha venido trabajando desde tiempo con los grupos de autodefensa del municipio de aquila y con los integrantes de la fuerza rural fuerza rural del municipio de aquila tiene el respaldo de la comunidad indígena de santa maría de hostula y la confianza total y absoluta tiene el total y respaldo del comandante semeí verdía cepeda que con anterioridad ha venido trabajando ahora en la confianza que me da la comunidad tiene el respaldo de el comandante de la policía comunitaria de hostula que es su servidor Germán Ramírez Sánchez muy bien comandante entonces para que esta información quede muy precisa y muy concisa la única página oficial para información referente a ustedes y donativos y cualquier duda que tengan las personas que tan amablemente nos escuchen favor de dirigirse única y exclusivamente a la página de facebook de josefa ortiz de domínguez la cual vamos a colocar en la pantalla es correcto es correcto es correcto es correcto comandante Germán pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista hay algo más que usted quiera agregar algún mensaje que quiere enviar a la opinión pública a las naciones unidas a nuestro gobierno de méxico a los compañeros que han sufrido el embate del gobierno a las comunidades indígenas de todo el país este nosotros lo único que pedimos es la libertad de nuestro comandante Semi la justicia de esos treinta y dos asesinatos y seis desaparecidos de la comunidad de hostula el el esclarecimiento nosotros lo tenemos bien claro de los sucesos del pasado domingo en la detención de nuestro comandante y que paguen los culpables que es la policía federal y el ejército mexicano y quien les dio la orden para la detención de Semi porque esto se desata al final en el asesinato y en el asesinato de un niño de doce años y las lesiones de una niña de seis años y de muchos compañeros comuneros más a los que han sufrido a las comunidades que han sufrido saben cuál es el trabajo del gobierno cuando hace una un un acto atroz como este les pido solidaridad y a los compañeros que se puedan manifestar igual el apoyo porque nosotros vamos a resistir y no hay ningún paso hacia atrás los municipios de chinicuila el municipio de coahuayana el municipio de cualcomán y el municipio de aquila este estamos en la misma sintonía tenemos el mismo sentir y los cuatro municipios nos vamos a arropar este juntamente con las comunidades indígenas de san miguel arcángel de aquila san juan huizontla y por supuesto la comunidad indígena de santa maría de ostula así pacíficamente este nosotros nos vamos a arropar así pacíficamente vamos a tener el diálogo con el gobierno hasta cuando él quiera y este los grupos de autodefensa de esos cuatro municipios los compañeros de la fuerza rural de estos cuatro municipios estamos en la misma sintonía oiga estamos en los mismos acuerdos todos de seguir en la resistencia de seguir trabajando y de seguir cuidando a nuestras familias para que el crimen organizado no entre a nuestros municipios porque la lucha de estos municipios es la misma lucha que este tiene ostula es la misma lucha que tiene coahuayana la misma lucha que tiene este aquila cabecera municipal es la misma lucha que tiene cualcomán y villavictoria que es defender a nuestras familias de y defendernos del crimen organizado a la yo como parte este de de la gente como profesor también este a la sección 18 democrática de michoacán a nuestro líder juan josé ortega madrigal al director de educación indígena del estado de michoacán al sector noveno educación indígena del estado de michoacán les pido un posicionamiento y este el el apoyo total a esta lucha que nosotros llevamos porque la lucha del pueblo la lucha del magisterio también es nuestra la lucha del magisterio es nuestra y la lucha de las comunidades también la ropa el magisterio entonces tenemos apoyo y estamos a la orden y para servirle